Un tribunal de Libia sentenció a muerte a Saif al-Islam Gaddafi, hijo del exlíder libio Muammar Gaddafi, señalado por los crímenes cometidos contra cientos de libios durante el levantamiento popular y las revueltas de 2011. El tribunal con sede en Trípoli también condenó este martes a la pena máxima a otras ocho importantes figuras del antiguo régimen, entre ellos el exjefe de inteligencia, Abdullah al-Zenuzi. Saif ha estado en arresto domiciliario a manos de las milicias en la ciudad occidental de Sintan desde la caída de Gaddafi. El grupo militante se negó a entregarlo al gobierno libio y no estaba claro si la sentencia podría llevarse a cabo. Algunos medios de comunicación calificaron la sentencia de polémica, argumentando que el tribunal está siendo presionado por las fuerzas islamistas que expulsaron al gobierno libio electo y actualmente ocupan Trípoli. Con información de la oficina en Trípoli, Libia, Noticias Xinhua.